¡Camarero! Sí, por favor, señor. Por favor, se lo pide, por favor. Tráigame. Vaya por una croqueta, por favor. Una sola croqueta, estoy. Y no puedo. No es por no ir. Es decir, es que... picotear entre horas es peor que no cenar. Es decir, que yo vaya por una croqueta, que traigo, que tal, que te la comes, que tal, que cual... Eso es hambrear. Es decir, o se cena o no se cena. Lo que no podemos es estar jugando con el estomaguejo. Vamos a no chulear al estomaguillo. Vamos a no chulearlo. Vamos a tener un poco de conocimiento. Parece modo mentira. Es decir, si hay que ir, se va. Pero ir para nada es tontería.